¿Qué onda bandas? Hace un chingo que no subió video de esta madre y en general el chiste es que me compré este güey y me salió en unos sobres, estoy en mi cuenta Smurf y pues no tengo muchos héroes aquí. El chiste es que está bien pinche pasado de verga este puto zombie porque güey no mames es lo más asqueroso del mundo güey le acabo de ganar a dos güeyes que tienen letras chinas y que eran diamantes. Digo yo sé que todos estos celos son una mierda hasta que llegas a definitiva pero bueno tenemos que hacernos de unas winds rápidas ¿no? Y básicamente güey el deck está asqueroso güey por esto güey. Bueno a ver porque también ese güey me puede poner la madre ¿no? o sea no puedo cantar. ¿Víctor es tan rápido? Voy a ponerlo por acá. Verga güey. Si me la está poniendo difícil porque si pongo un zombie... Ah bueno. Ah que pendejo. Bueno. Ah esto es lo chido güey. Que yo no ocupo ningún... Casi ningún tipo de... De poder güey. Yo uso solo los lápidas güey. Y los refresco güey con el pinche puto ese. Va a estar cabrón güey. Joder. Vamos a hacerle daño. Aquí lo importante es hacerle daño. Y robarle como buen negro. Ah castrocito el pinche. Va a ser una carrera güey de a ver quién le hace. Sí güey de daño porque si no... No. Sí güey. Por cartas me acoge. Tiene que ser de daño por... Madre verga güey. Está cabrón. A huevo. Dale boli. Ahí está. Sí a huevo. Uf. Pues sí ¿no? Para ver. ¿Qué sale? Otro negro. Es un bufito güey. Convoca güey. Está bien. Pero también me voy a invocar. Convocar. Uy papi. Uf. Está convocando un chingo de mierda güey. Porque la plantita de la derecha güey. Puta güey. Se está poniendo perro. No, prefiero que ya no convoque legendarias güey. Se está demasiado pasado de verga. No. No fuimos este. Uf. Uf. ¿Qué vas a hacer? Uy. 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 Le gané. No mames. La verdad que no me la esperaba güey. Estuvo hoy pico sí o no. Y les voy a grabar otra. Para que vean que no me cague. No güey. No güey. Estuvo muy cabrón. La neta. Hasta me dio ansiedad güey. A ver. Tú eres de fuego güey. Tú no me puedes matar a uno de nivel. De tres de vida. Dienen un turno. A huevo. O sea. Sí le vas a pegar güey. Pero no le puedes desmadrar. Y si me sale. Ok. Bueno. Mi pedo. Échale otra cosa güey. Pero lo defiendes. Bueno. Tienes tres. Ya puedes hacer algo más. Ese es el pedo. Sí. Y ya la puedes defender. Ah. Te quieres poner. Pinche. Pendejito. ¿Eh? Meta la verga güey. No me voy a dejar que te pongas pendejo güey. No. Ya se puso pendejo güey. Lo va a reventar. Ah. Qué. Bueno. Sí. No. La banana vale dos. De todos modos. A lo mejor lo alcanzo a reiniciar. Sí güey. Lo reinicio sin que hagas pedo. Mira. Como diría yo en cine. You can't see me. ¿Eh? Ah. No güey. Aunque tengas diez mil bananas güey. Sí güey. La chupas. ¿Y de qué sirve tu pinche ventaja de AP güey? ¿Cuánto que se rinde? 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 El que te roba hasta allá. Bueno, si se puede salvar, wey Pero ¿Vas? ¿Pepino táctico? ¿O queso? Bueno, tienes dos bananas Y un martillo Y una petaceta Y una banana Pues se rifó Ah, pero ya chingó a su madre Bueno, pues Les dejo este videito, compis Aquí está, wey Es muy easy, wey Nada más cuatro mostachitos, wey Y ya, wey ¿Para qué? Pues por este, wey Por los jajas Y este, por si te faltan campos, wey Saludos